El Olimpo de Victoria's Secret está de celebración ya que una de sus integrantes, la modelo y ángel oficial Josephine Scriber acaba de anunciar que se ha comprometido con el cantante estadounidense Alexander De Leon, también conocido como Bons y vocalista del grupo The Cup. Con un álbum de varias fotografías en las que se puede ver a la pareja contemplando las auroras boreales, el momento en el que él se arrodilla y la posterior felicidad de la joven mostrando su anillo, también escribió un texto en el que plasma todos sus sentimientos, estoy comprometida, sin más rodeos anunciaba al feliz noticia, era una fría noche de noviembre. Alex condujo hasta Finlandia para ver las luces del norte. Por primera vez en nuestras vidas conseguimos ver tan precioso baile. Era noche de luna llena. Era el día 23, el 23 es mi número de la suerte, y ese mismo día la canción, Aurora Boreal, que fue la primera canción que Alex escribió para mí, salía al mundo. A veces el universo simplemente elige dejarte sin palabras. Una historia narrada por la propia modelo que tranquilamente podría ser una película de amor escrita en Hollywood. Una petición propia de un cuento de hadas fue entonces cuando Arroba Bones me miró. Cuando se arrodilló y me pidió que fuera suya para siempre. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Eres mi mayor aventura. Mi cuento de hadas se hace realidad. Mi alma gemela, mi mejor amigo, el amor de mi vida. Así que por supuesto fue un sí un millón de veces. A veces en la vida te encontrarás con esa persona que hace que todo tenga sentido. Una persona que te empuja a ser una versión aún mayor de ti mismo. Una persona que te hace no solo soñarla, sino creerla. Una palabras que no hacían más que reflejar la euforia que todavía posee al angelito de Victoria's Secret ahora reconvertido en princesa de cuento. Él también quiso hacer lo propio en su cuenta de Instagram donde compartir una instantánea de su comprometida donde el anillo cobra todo el protagonismo, forever, para siempre, escribía él. Por supuesto, las personas más cercanas a la feliz pareja no dudaron en mostrar su alegría a través de los comentarios como es el caso del resto de ángeles de la marca de lencería como Sara Sampaio, Lais Ribeiro o Yasmín Tux, así como la cantante Dua Lipa. ¡Suscríbete al canal!